hola hola chicos cómo están ustedes yo estoy muy bien bienvenidos una vez más a mi canal mi nombre es maribel para los que no me conocen y este es mi canal espero que la estén pasando súper bien que tengan un lindo y bendecido día bueno chicos por acá miren todo lo que tengo en mi cama un reguero pero como saben hoy me voy de viaje como les había comentado y bueno ando un poco apurada porque todos estos días estuve bien ocupada y no pude ir arreglando mi maleta ni nada de eso así que hoy es que voy a hacer mi maleta y nos vamos como entre hora y media ya salimos y yo no he arreglado nada las maletas de mis niños si en antes bien tempranito se las arregle les ayude a arreglar su maleta pero la mía todavía no así que me voy a poner en esto lo más rápido que pueda espero que por hacer maletas tan a última hora no se me vaya a quedar nada así que eso es lo que voy a hacer ahorita así que acompáñenme a hacer mi maleta y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que ya solo me voy a arreglar yo y nos vamos. Chicos, ya salimos de la casa. Hace una hora que salimos. Nos esperan 7 horas de viaje por carretera. Así que apenas vamos saliendo. O sea, no hemos avanzado nada. Apenitas venimos saliendo. Y bueno, no les he dicho a dónde voy ni a qué voy. Pero bueno, voy a la ciudad de Panamá. Ya saben que son 7 horas de camino. En carretera. Y lo que voy a hacer, ¿qué vamos a hacer? Bueno, hoy vamos a recoger a mi hija al aeropuerto. Mi hija, la que viene a Alemania, llega hoy. Así, a las 10 de la mañana. Ya ya estaba haciendo escala en España. Así que ya viene en vuelo hacia Panamá. Así que eso es lo que venimos a hacer. A recoger el aeropuerto. Y después de eso vamos a quedarnos un par de días en la ciudad de Panamá. Así que todos estamos bien felices. Porque ya la vamos a tener con nosotros otra vez. Así que bueno, acompáñenme en este viaje. Así que vénganse conmigo. Y por aquí ya vamos por la provincia de Cocle. O sea, nos faltan como 2 horas, 2 horas y media ya para llegar a lo que es la ciudad de Panamá. ¡Gracias! ¡Gracias! Y chicos, ya llegamos a la ciudad de Panamá. Aquí vamos entrando a lo que es el Puente de las Américas. Llegamos súper temprano. Son las 6 de la tarde. Y tenemos que estar en el aeropuerto a las 8 y media. Así que llegamos a buen tiempo. ¡Gracias! 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 Ya estamos aquí en el aeropuerto. Ya vamos a entrar. Faltan 10 minutos ya Para que ella llegue así que vamos a entrar Para esperarla allá adentro Está feliz Porque fui a ver a Mimí Y tú déjame Hasta poder besar a Mimí Sí Claro Si pudiera Mimí Mimí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!